¿Quién lo lleva por dentro? Esa muchacha dijo que para ella su padre era un extraño. Es verdad que nunca lo conoció. Pero era su padre y debió sentirlo. Mira, Sila, nadie está dentro del corazón de nadie. Esa señorita no tiene corazón. Y después de todo, Edel, mira que viene tanta defensa esa chicana. No es defensa. ¿Qué no debes hablar mal de la gente sin saber? Tú lo haces para llevarme siempre la contraria. Espera, a ver si no vas a tener que darme la razón más adelante. ¿Y al final? ¿Cómo es la tipa esa? Baja los pies de la mesa. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no los encarames? Edel, mira, Edel, mira. Por favor, deja el apio que no me va a alcanzar para la sopa. Pero suéltame, vieja. A ver, Sila. ¿Y al final la tipa esa cómo está? ¿Aparecido? ¿O es un coco macaco? Cuidado, Juni. Cuidado, no es la tipa esa. A ver si la respetas, que se trata de la hija del señor Ezequiel, que en paz descanse. Ay, sí. Todavía la vas a poner a la parte, la señorita de la casa. ¿Y por qué no? Mira, yo tengo que ver cómo la trata la señora Luisa. Después que murió su hermano, la que pone las reglas aquí es ella. Y yo soplo del lado de que ella sople, porque en eso le va el sueldo. Les traigo la última. ¿Qué fue? La nena me dijo que iba a ir a la habitación de don Ezequiel. Ay, Dios mío. Que no se entere la señora Luisa. Luisa, no puedes vivir nada más que de café y cigarros. ¿Por qué no te desayunas, mi amor? No tengo tiempo. Ahora que Ezequiel murió, tengo que ponerme al día con todos los detalles de la organización. Estar al tanto hasta de la más pequeña inversión que se haga. Entonces después poder tomar las decisiones adecuadas. Es que trabajas demasiado. No descansas, no comes, no te distraes. No puedo pensar en distraerme, Carlos, cuando tengo tantos problemas. Y el peor de todos lo tengo aquí en mi propia casa. La llegada de esa muchacha. No puedo. Me da pena verla así tan inocente. Esas son las peores. Llegan con su carita de que no rompen un plato y después te destrozan la vaquilla entera. No lo creo, Luisa, no. Al contrario. Yo pienso que esa muchacha ha sido víctima del destino. Ella ni idea debe tener de lo que pasa a su alrededor. ¿Tú crees? Sí, Luisa, sí. Es más, estoy de acuerdo con Antonio en que algo raro está pasando con ella. Fíjate que cuando él la fue a buscar a su casa, se encontró con dos delincuentes que la estaban atacando, a ella y a su amiga. ¿Ah, sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Nada, gracias a Dios. En cuanto Antonio llegó, los hombres escaparon. Puede que sean delincuentes vulgares o puede que Antonio tenga razón y alguien pretenda matar a Guadalupe porque uno de ellos la llamó Pozo, ¿no? Esas son boberías, Carlos. ¿Quién querría matar a esa pobre poliza? No sé, Luisa. Pero Antonio está muy preocupado por ella. Él teme por la vida de Guadalupe Santos. La señora Luisa dijo que era muy importante. La verdad es que se notaba así como molesta. No le creas nada. Lo que pasa es que Luisa tiene un tono de hablar muy autoritario. Pero yo la voy a ver después. ¿Alguien más habló? Sí, señor. Alfredo Robinson. Dejó dicho que le obligé a hablar con usted. ¡Muy Dios! ¿Yo no sabía que tenía eso en mí? Esta pistola es de unos delincuentes. Los fascinerosos que tenían amrazadas son las muchachas. Lamentablemente se me escaparon, pero... no me averigué quiénes son. Así es que comunícame con el teniente Javi. ¿El policía? Sí, dile que es urgente. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi hija? He estado un poco complicado. Sí, efectivamente. Desde la muerte de Ezequiel, no he parado. Mira, te llamo por lo siguiente. Yo tengo un problema que quisieras que le dices. Creo que en la vida de una muchacha tiene que conozco. Corre grave peligro. No sabés, Alejandro. No tenés la menor idea del lío que se armó con la llegada de la hija de Ezequiel Zambrano. En la casa está todo el mundo revolucionado, pendiente de la llegada de esta muchacha. Terrible. No veo por qué lo toman todos tantas más que también. Y bueno, ¿qué quieres que te diga, Pará? Todo el mundo fue una sorpresa lo del viejo. ¿Quién se iba a imaginar que el mismísimo Ezequiel Zambrano, un hombre tan serio, tan recto, tan moralista, iba a terminar teniendo una hija con la criada de la casa. Es una locura. No te digo yo, los que se la tiran de santos en realidad son los peores. Para eso es que no les di suficiente ejercicio, José. No, pero no. Porque los veo hablando demasiado. Los tiene que ser muy cansado de ejercicio. Ah, sí. Mira, ahí tienes a Alfredo. Ese sí que entrena duro. Por eso tiene un cuerpo tan bien para ellos. Sí, pero tener ese cuerpo para mí es imposible. Mire, yo como estoy, profe, estoy satisfecho. Pues no cambien, ¿eh? Bueno. Por hoy, suficiente. ¿Pasa ir a un ser? Sí, supongo que sí, pero antes voy a pasar por lo de Diana. Quiero saber cómo les fue con la nueva primita. Me imagino como ahora sí. ¿Por qué? Porque ahí en la familia nadie la quiere. Me van a hacer la vida imposible. Pero no les va a ser fácil. ¿Quién piensa en que esa muchacha está solo en la vida? Ya tiene que ser. Ah, sí. ¿Y quién la defiende de tú, eh? Mi padre. Él no va a permitir que nadie me atrevese a mí. Ella es chica de ese tiempo. Así que todos van a tener que aceptarla. Él no va a permitir que nadie me atrevese a mí. Amén. 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 ¿Será él? ¿Eres tu papá? Sí. Debes ser él. Estoy aquí como tú querías Pero ya no puedo hablar contigo No podemos conocernos, papá ¿Por qué no me llamaste antes? Fájate Aprende Aprende ¿Se puede saber qué haces tú a ti? ¿Por qué has vivido, Celeste? Quise ver cómo era el cuarto de mi padre ¿Este es mi papá? Sí La primera vez que lo veo Aunque sea por un retrato, me gusta conocerlo Así me lo puedo imaginar ¿Sabe? Es muy difícil pensar en una persona sin saber qué cara tiene Qué color de los ojos Su boca Su pelo Yo tampoco conocía a mi mamá Porque murió al darme luz Pero ahora Delmira me dio una fotografía de ella Ella era muy linda No es raro que mi papá la quisiera Aunque fuera una pobre campesina sin educación Mi padre debe haber sido muy guapo Lo malo de los retratos es que Solo entrega un poquito de la persona Me hubiera gustado saber cómo pensaba él Cómo se reía Cómo era su voz Qué lástima que eso ya nunca podrá ser Tía, ¿Usted tiene algún álbum con fotos? Está guardado Cuando pueda me lo enseñe, ¿sí? Él dormía aquí, ¿verdad? Aquí todavía están todas sus cosas Sí Poco a poco iré conociéndolo mejor Al menos ya sé cómo era Ahora podría imaginarme que estoy con él Que paseamos Que conversamos juntos Tantos momentos que pudimos vivir juntos mi padre y yo ¿Esta era su esposa, tía? Sí Él se casó con una mujer de su clase ¿Y ella? ¿Murió? En un accidente Se ahogó en la piscina de esta casa Qué horrible ¿Y tuvieron hijos? No ¿Entonces soy yo solita? No sé, pensé que quizá tendría hermanos Tía, ¿y es cierto que él era muy rico? Es mejor que te vayas a tu cuarto Ay, perdone, tía Debo tenerla cansada con tantas preguntas, ¿verdad? ¿Me puedo llevar este retrato? No Nada puede moverse de este cuarto Devuélvelo a su ser No 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 Gracias. ¿Cómo es posible que no ha sabido nada de Guadalupe? Pero gringa, ¿qué tú quieres? Y se fue ayer por la tarde nada más. Pensé que vendría hoy temprano para contarte algo. ¿No te gusta ese otro? No, déjalo que yo me baño con esto. ¿Y papel? ¿Quieres papel? ¡Ah, mira! Hasta que al fin rebajó. Están en 20. ¿Quieren los cuantos? No. No. Aquí siempre hay senso. Por todos los lados vas a encontrar ventas. No empieces a hacer toqueteando, gringa. ¡Ay, mira! ¡Pate Juan! ¡Ay, pavo tocado! Me voy a dar un gusto esta noche. ¿Y tú le viste el precio? That's right. Mira, este, aunque tú lo ves grandecito, es uno cincuenta menos. Y es la misma cosa. Pon eso para atrás. ¡Ay! ¡One dollar fifty! ¡Qué gran ahorro! Yo viste a price. Uno cincuenta por aquí y un par de pesos por allá. Cuando vienes a ver, olvídate. Mira, Ragu, para el espagueti y el gris. ¡Oh! ¡Mira! Mira, le encontré. ¡Hasta, hombre! I love so many pinches. ¡Mira acá, chica! Tú viniste aquí a banquetearte conmigo o a hacer compras. ¡Está bueno ya! ¡Ay, pero...! Nada, lo único que podemos aspirar es por una lata de sardinas. Ahí va que chisela, ¿sabes? ¿Y sardinas? Sí, sardinas. Si no te gusta, entonces tomen un reserva. ¿Y por qué nada más una lata? Ya. Ok. Mira, ¿qué hora tienes? Porque le dije a Willy que venía a hacer unas cuantas compras. Porque en la casa no había nada para comer. Pero déjame decirte, si me tardo mucho, se pone histérico. ¡Histérico! Pero tú me entiendes. Sí, perdílo bien. Mira, volviendo a Guadalupe, por lo menos debería llamarte, ¿no? Hay que darle tiempo, tiene que se acomode. Mira, yo necesito una de restos. ¡Ay, mira! Mira, donde no crees. Ya está, tú de francés. Betty, dame acá. Deja el paté de foa aquí. No. Tienes que proteger el país. Coge el americano. No, ese me lo llevo. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes lo que pasa? Olvídate de eso, que tú tienes que aprender a ahorrar, mi vida. No te antojes de tantas exquisiteces. No vivas para comer. Come para vivir. Es que mis hijos son tantas cosas buenas. Ay, es que yo nací para un millonario. Sí. Sigue durmiendo porque quieras ser millonaria. Ay, dame una lata de eso. Te quiero uno también. Ay, gracias. Siempre has querido vivir a ese lado de millonaria y estar como Guadalupe. Siempre tengo que ser lo mismo. Ay, que fuera Guadalupe. Ahora ya se puede dar el lujo de tener todo lo que quiera. Ay, creo que quiero saber es que cómo le está tratando la familia esa. Yo también. Estoy mucho curiosa. Muy curiosa. Oye, te voy a empezar a cobrar, ¿sabes? De cada palabra. Mira, cachita, ¿por qué no la llamas tú? Ese señor que se la llevó el otro día. ¿No te dejó ninguna tarjetita? No, aunque la dejó él nada más que es abogado de la familia. Él no vive ahí. Y yo no tengo ni siquiera el teléfono de la casa. Ay, me da nada a mí. Ay, pronto, pero ella tiene que estar al pasar por la casa porque ella tiene que traerme la maleta. Ojalá. Ojalá que yo esté en tu casa para poder oír todos los cuentos que te va a hacer. Chismosa y gringa. Pero imagínate, cómo debe de estar Guadalupe, viviendo y feliz como una estrella. Ella sí puede comer lo mejor, sin importarle lo que cueste. Si sigues hablando no vamos a poder comprar nada, vamos. Pero te falta mucho en tu lista. Ay, olvide yo. Ay, olvide yo. Hoy conocí a mi papá. Era tan guapo, tan elegante, tan señor. Con razón tú te enamoraste de él. Ay, no sabes lo feliz que me siento aquí. Porque aunque no estén físicamente conmigo, siento la presencia de los dos junto a mí. ¿Y ustedes? ¿Se dieron cuenta de que nos mudamos? Ahora tenemos una casa, una familia. Así que deben estar muy arregladitos. Para que cuando ellos los conozcan, los encuentren muy lindos. ¿Se puede? Sí, claro. Le traje su desayuno, señorita. Pero yo voy a desayunar con todos los demás, ¿no? No es ir a mí a traérselo aquí. Yo solo cumplo con órdenes de la señora Luisa. Permiso. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué no comes? ¿No has tocado el plato? Qué aburrida, papá. Me tiene fastidiada este encierro. Me parece que estoy presa. Pero mía. Papá, mamá no nos deja salir con ese asunto del luto. ¿A quién se le ocurre eso? Son nuestras costumbres, Dani. Sí, pero es que eso ya no se usa, papá. No, mi hija. Es nuestra prueba de afecto y recordación hacia el ser que se ha perdido. Bueno, ok. Pero que por lo menos ven y salir de día, ¿no? Yo no puedo resistirlo. Es que estoy acostumbrada a estar a un lado para otro. Bueno, yo en realidad no creo que sea necesario. ¿Qué? ¿Me das permiso? Mira que Chena me viene a buscar para estudiar. Para ir a estudiar. Por favor. Anda, papi. Anda, papito. No seas malo. ¿Me das permiso, verdad? Sí. Libérame, anda. Bueno, está bien. Sale un ratito, ¿eh? Pero solamente un ratito, ¿eh? Ok, ya. Thank you. I love you. ¿A dónde vas? Papá me dio permiso para salir. Tengo que ir a estudiar. Pues no vas a ir a ninguna parte, Daniela. Pero mamá, te estoy diciendo que papá me dio permiso. Y yo te lo prohíbo. De aquí no sales. ¿De qué? Mira, Luisa. Carlos, tú no me vas a desautorizar. Sabes muy bien que el principio de autoridad lo llevo yo aquí en esta casa. Ay, mami, si es nada más un saltico cerca, hasta casa de Chena. No. Mucho menos con esa ropa. Pero... ¿Qué tiene mi ropa? Es una indecencia, Daniela, enseñar así los músculos. Ay, pero es que esto es lo que se usa. Pues es una inmoralidad. Y no te permito que salgas así a la calle. Bueno, pero seguro que cuando tú eres joven también usaste mis faldas como esta. Mejor te callas, Daniela. No me repliques. Pero... Vete arriba, anda. Cuidadito como se te ocurra esa noche. Estoy cansada de tanta mojigatería. Parece que vivieras con el estilo pasado. Tú como siempre, Carlos, atravesándote entre mis hijos y yo. También son mis hijos, Luisa. Francamente, me parece que eres demasiado dura con ellos. Lo que pasa es que tú no tienes carácter. Es demasiado condescendiente. ¿Y la señorita Diana Violeta? No se ha levantado, señora. Todavía se ha dormido. Y a Anita sigue igual que cuando era pequeña. Siempre le costó mucho trabajo levantarse por la mañana. Salió a ti. ¿Me llamas a desayuno a esa muchacha? Y se quedó azorada con la bandeja. Creo que nunca había visto un desayuno decente. Ah, señora, yo le quería preguntar. Qué violeta. ¿Le pongo puesto en la mesa a la hora de la almuerza de nueva señorita? No. Ella comerá en su habitación hasta que yo ordene otra cosa. Alabao, chico. Pero, óyeme, la verdad que no hay nada, mi amor, como un desayuno en el cuarto bien tarde. Que te lleven la bandeja hasta la cama así con el periódico. Y en la televisión, ¡pá! Un buen partido de fútbol. Y agua, 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 ¿sí? Eso es. Gracias, mi amor. ¿Y qué? ¿Rita acaso no te lleva el desayuno a la tarde? Ay, chico, ¿qué va? Las mujeres de ahora no saben cómo tratar a un hombre, mi amor. No. Después, cuando uno se busca un entretenimiento por ahí, entonces lo acusan a uno de sinvergüenza, de mujeriego, de cuantas cosas. ¿Y tú, Perla, no quieres más café? No. Gracias. Oye, permítame, hacía tiempo que no te veía, mi amor. Oye, la última vez que te viera era una muchachita, ¿eh? Mira eso y ahora te volviste toda una mujer ya. Ay, caramba. Siempre contábamos contigo para animar los juegos donde estaban Juan Pablo y Alfredo. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Madre, la fecha. En uno de esos juegos fue que conocías a Juan Pablo. Era el mejor jugador del equipo. Y Alfredo también. Sí, los dos. Los dos. Lástima que Alfredo dejó el fútbol para dedicarse a su trabajo como abogado. Vaya. Y de Juan Pablo mejor que ni hablemos. Caballero, cada vez que yo pienso que ese muchacho se ha metido a cura, chico. Oye, me dan ganas de sacarlo a cocotazo limpio de ahí, vaya. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, chico? A lo mejor Juan Pablo no toma los salos. Si los oye a ti, Agedita, hablando así, los mata. Mira, no me digas nada, Agedita. Que esa hermana mía se ha convertido en una carambuca, ¿vale? Chica, no hace más que vivir pegada a los santos ahí. Ella cree que así va a entrar al reino de los cielos, ¿eh? Y se equivoca. Se equivoca. Porque cuando se muera, San José le vea entrar el alma ahí al cielo. Muchacha, San José sale corriendo y se asila en el infierno. Mira qué no es. Es que ni Dios le aguanta la lengua a mi hermana, vaya. Deja que me tomo otro cafecito. Mira, a ver, me tomo otro cafecito, mira. Ay, vieja, apúrate, Ander. Es que tengo que hacer un montón de cosas, tengo pendientes. Tengo que ir a la botica, al banco y después quiero hacer unas compras, ¿no? Sí, ya voy, Isolina. Oye, chica, vas a tener que comprar un carro nuevo, vieja. Porque si el tuyo sigue ahí en el taller, me voy a morir en la corrida esta. Yo nunca te pido ningún favor. Y si ahora me vas a llevar a la farmacia, porque te quedé en el camino hacia la barbería. Está bien, Isolina, no quiero discutir. Rico, adiós, mija. Adiós, tío. Adiós. Y le da saludos a Rita. Sí, se lo han dado, cómo no. Y se va a poner muy contenta cuando sepa que alguien de la familia la recuerda. Vamos, vamos, que se descarga. Vaya, vamos, mi mamá. ¿Quién es esa Rita? Una novia que se echó mi tío. Es tan simpática, ¿sabes? Pero es que aquí en la casa no la quieren para nada. Tú sabes. Por esas cosas de que los dos están viviendo juntos sin casarse. Ay, eso no tiene nada de malo. Pero tía Aguelita está insultada. Mamá no tanto, ¿sabes? Pero. Oye, no, no, no. Deja esos platos que yo no lavo. No, chica, no, si yo quiero ayudarte. Además, después te voy a pedir que seas tú quien me eche una manita. Déjame. ¿En qué? Es que quiero arreglarle el cuarto a Alfredo. Quiero ponerse uno bien bonito. Tú sabes cómo son los hombres. ¿Me vas a ayudar? Mira, no sé. Tú bien sabes cómo es Alfredo con sus cosas. Así que mejor no las llegamos al cuarto. No, pero si no le vamos a tocar los papeles. Mira, le regalamos la ropa en las gavetas. Le limpiamos un poco el cuarto. Es que no tiene tiempo para nada. Ahora mismo está en el gimnasio. Después de allí iba a casa de su jefa, que tenía que llevarle unos papeles, algo de eso. Después viene a la casa, se cambia y va otra vez para la oficina. Ay, no, es que no tiene tiempo para nada. El pobre trabaja mucho. ¿Esperabas, Ari? ¿Adivina con quién estaba enseñando? Con tu novio, ¿no? No te pongas el oso. El único hombre que yo quiero. Eres tú. Yo solo le traía un cafetito para el señor. Gracias, gracias, Lelita. Su mamá estaba preguntando por usted. Dijo que... Pero qué fastidio con mamá. Con mamá y con todos en esta casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y tú qué haces así vestida? Es que en esta casa ya se ha perdido la decencia. Ve a tu cuarto y no salgas hasta que estés adecuadamente vestida. Ya estoy cansada de limpiar con estos hijos míos. Es que no puedo bajar la guardia ni un momento. ¿Quieres otro café, señora? Lo que quiero es que me dejen sola. Señora, cálmese, por favor. Cálmese. Es que tengo que ocuparme de todo en esta casa, Alfredo. De la organización, de mis hijos. Y para colmo, Carlos, que no colabora. Parece un muchacho más. Estoy rodeada de ineptos. ¿Me trajo el documento que le pedí? Sí, sí, así es, así es. Este es el borrador. Y si usted está de acuerdo en todos los factores que intervienen, pues me lo firma y le saco una copia, por favor. Por lo menos usted no me ha fallado. ¿Habló con Antonio? Bueno, traté de buscarlo. Le dejé recados en su oficina, pero no me ha contestado. Seguro que ya debe estar en su bufete. Por favor, búsquelo y hable con él. Págase del testamento. Es preciso que ese testamento esté en mi poder. Señora, no se preocupe, yo lo voy a tener listo. Y me voy a enterar de todo, pero no me presione. Lo comprendo, Alfredo. Estoy segura de que puedo confiar en usted. Bueno, tengo plena confianza en ti, Monika. Solamente le vas a dar el arma al teniente Javi. Él me va a buscar. ¿Y si me manda a unos de sus hombres? No, a nadie más. Se la abraza él personalmente. ¿Entendido? En este caso deben de sigarse hasta el final. Yo necesito saber si los que atacaron a Guadalupe son vulgares delincuentes o alguien los mandó. Alguien que esté interesado en matar a Guadalupe Santos, obviamente. ¿Para qué interesado? Eso no lo sé. Es que lo sabía de Ezequiel. Él sospechaba que la vida de su hija corría peligro. Si no, no hubiera tenido objeto que me dejara esa carta. ¿Qué carta? Eso no importa. Bueno, ¿sabes lo que tienes que hacer? Si se te presenta algún problema, puedes localizarme en casa de los Zambrano. Voy para allá. Estoy presa, ¿entiendes? Presa. Todo por culpa de mamá. Que no me deje en paz. No, y para colmo ahora se mete hasta en mi forma de vestir. Che, no estoy harta. Bueno, mira, tranquilízate. Daniel, lo que pasa es que tu mamá está muy nerviosa por la tragedia de tu tío. El funeral, el luto. Oye, pensándolo bien. Eso del luto no es nada malo. ¿Cómo que no? Mira, se supone que si tú estás del luto, es porque estás triste, depredida, no quieres salir de ninguna parte. Entonces, yo le digo a mis padres que tengo que quedarme una noche contigo porque tengo que consolar. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Quieres que te diga qué me parece? ¿Eh? Que estás loca de remate. Loca de remate. Y además, yo no necesito que tú me consueles nada. Pero yo sí necesito una excusa para poder quedarme una noche aquí contigo. Ay, Daniela, mira, Freddy me llamó y me dijo que quería pasarse una noche conmigo. A lo mejor es pasado mañana, yo no sé. Pero de todas formas, yo tengo que ir planeando lo que le voy a decir a papi. Chica, tú todavía no conoces a tu padre. Ese es capaz de aparecerse aquí a medianoche para chequear que estás ahí durmiendo de verdad. Ay, Daniela, no. Contigo no. Él, mira, mi viejo es muy amigo de tus padres. Él de ti no va a hacer pelear nada. No, no, no. Ah, Daniela. Ah, me se pongo a vos. Ah, no. Mira, ahora porque tú no tienes novio. Pero si mañana tienes un novio y él te pide que pases una noche con él y tus padres no te dejan, ¿qué vas a hacer? Ay, Chena. Tú ni te imaginas cómo está mamá. Cada día más dura, más intransigente. y ahora peor. La llegada de la... de la hija de tío Ezequiel. Chena, mamá está que... que nadie la aguanta. Nadie la aguanta. Señora, ¿me ha mandado a buscar? Gracias. Últimamente nunca estás cerca cuando te necesitas. Lavaba el carro, si ya lo sabía. No importa. Llegó el momento, hermano. ¿Ele es tu sobrina? Guadalupe Santos no es mi sobrina. Esa basura no es nada mía. Perdón. Quiero que llames a tus hombres y le digas que estén listos. Hoy tendrán que terminar el trabajo que no se comien. Si siguen mis instrucciones al pie de la letra, ¿estás, no? Y Guadalupe Santos me hará de ser un estómago para mí. El dueño de tu corazón ¿Quién te pudiera? Guadalupe ¿Quién pudiera? ¿Será aquel que va a tener tu amor la vida entera? De noches son amortas, molletas largas y sin hebreas. Un rayo de la guía también la cuida estar con ella. Estoy de acuerdo con Antonio en que algo raro está pasando con ella. Fíjate que cuando él la fue a buscar a su casa se encontró con dos delincuentes que la estaban atacando, a ella y a su amiga. ¿Así? ¿Y qué fue lo que pasó? Nada, gracias a Dios. En cuanto Antonio llegó, los hombres escaparon. Puede que sean delincuentes vulgares o... puede que Antonio tenga razón. que alguien pretenda matar a Guadalupe porque uno de ellos la llamó por su nombre. Esas son boberías, Carlos. ¿Quién querría matar a esa pobre infeliz? Estos son los primeros delincuentes. Unos fascinerosos que tenían amenazadas a unas muchachas. Lamentablemente se me escaparon, pero... voy a averiguar quiénes son. Así es que, comunícame con el intendente Javi, por favor. ¿El policía? Sí, dile que es urgente. ¿Se puede saber qué haces tú aquí? ¿Me puedo llevar a este laboratorio? No. Nada puede moverse en este cuarto. Devuélvelo a su sitio. Le traje su desayuno, señorita. Pero... yo voy a desayunar con todos los demás, ¿no? No es idea mía traérselo aquí. Yo solo cumplo con órdenes a la señora Luisa. Permiso. No te pongas al oso. El único hombre que yo quiero eres tú. Quiero que llames a tus hombres y les digas que estén dispuestos. Hoy tendrán que terminar el trabajo que les he comendido. Si siguen mis instrucciones al pie de la letra, esta vez no. Y Guadalupe Santos dejará de ser un estorbo para ti. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, todavía no la conoce. Nada más este cuartito. Tenemos que arreglarlo para que se vea más alegre. A ver, vamos a ver ratoncita Matilde. Dime tú la verdad. ¿Te gustaba más allá que aquí? lo que pasa es que están extrañando. Pero no se pongan tristes. no, no son ustedes los que están tristes. No, no son ustedes los que están tristes. Soy yo. Ustedes no sienten. Debajo de esa ropa no hay un corazoncito. y los envidio. Quizás sea mejor ser de peluche y no sentir ni padecer. ¿Estás sola? ¿Apareció el tema? Hablaba con mis títeres, tía. ¿Qué es eso? Son mis muñecos. Con ellos me ganaba la vida. Unos amigos me enseñaron y hacíamos representaciones para los niños, tía. Apenas desayunaste. Me siento tan sola, tía. Precisamente de eso quería hablarte. Guadalupe, tú no estás aquí por mi deseo. Me he visto obligada a aceptarte en esta casa porque así lo pidió mi hermano a la hora de su muerte. Y tu presencia me ha creado una situación difícil. Me resulta muy violento explicarle a la gente, a nuestros amigos, el parentesco que tú tienes con nuestra familia. ¿Por qué, tía? Bueno, no me parece que seas tan tonta como para no comprenderlo. Mi hermano te tuvo fuera del matrimonio. Eres una hija natural a diferencia de que haces. Por ejemplo, la gente que viene aquí murrando y yo no puedo imponerle cosas que están en contra de sus principios y de su concepto de la moral. Sí, sí, tía, yo entiendo. Además, tú no estás acostumbrada a alternar con las personas en nuestro mundo. Sería muy desagradable que nos hicieras quedar mal. Y tampoco te gustaría hacer un papel ridículo porque desconoces las costumbres sociales. No, pero tampoco vaya a pensar que voy a desentonar tanto, tía. Yo sé cómo comportarme. Además, puedo aprender. Ustedes, ustedes me pueden enseñar, tía. No creas, no, no creas, no. No es tan fácil como tú crees. Es algo que se adquiere con mucho rosa a través de mucho tiempo y no de un día para otro. A menudo se aparecen muchas personas aquí. Las invitamos a nuestra mesa tenemos constantemente visitas importantes, relaciones. Por eso es preferible que no te andes exhibiendo demasiado por la casa. Guadalupe permanece el mayor tiempo posible aquí en tu habitación. Pero, ay, tía, ¿voy a estar siempre aquí encerrada? Bueno, puedes andar por la parte alta de la casa. La casa es grande. Lo que te estoy pidiendo es que no bajes. ¿Siempre me van a servir aquí en el cuarto? Tus comidas por ahora hazlas en la cocina. Está bien, tía. Y es mejor que te hagas tus cosas también porque tienes que mantener tu cuarto recogido. Las criadas siempre están cargadas de trabajo. No pueden perder el tiempo atendiéndote. Sé paciente y cumple con lo que te digo. Verás que yo estoy llena de buenas intenciones. Todo será hasta que te lo hagas. Lo que me propongo es hacer de ti una señorita tu vida de la que me lo sabrá. Sí, tía. Eso es lo que yo quiero. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. La baja verdad que con Johnny el chupero te estás esperando para llevarte a comprar lo que te haga. no, tía. Yo no necesito nada más. Lo que sí quisiera es que él me llevara a devolver la maleta que me prestó cachita. Bueno, lo que sea, pero bella. Gracias. Gracias, tía, por aceptarme en esta casa. Y gracias por su interés para enseñarme a hacer toda un asambrano. Gracias, tía. Gracias, tía. No son florecinas, solo son de jardín. Ay, pero se ven tan bonitas aquí, mira. Olvídate de eso y vente. Vamos a arreglarle el clóset a Alfredo que estamos llegando. Ay. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Nada. ¿Cómo que nada? Arreglando un poco todo. Uy, sí se ve muy bien con flores, todo acomodado. ¿Qué? Se ve muy bien que estuvo la mano de una dama en esta casa. No, no, no. De una no. De dos. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Y ahora las dejo solas porque tengo que ir a... al baño. Ay, ¿qué pasa? ¿Ahí? ¿Hace existir? Maricuza. ¿No será que tú estás enamorada de mi hermana? ¡Shh! No. Por favor, verla. Entonces, ¿verdad? Yo me lo imaginaba pero es que no me atreví a preguntártelo. Bueno, sí. Yo estoy enamorada de Alfredo, pero... pero él no se fija en mí. Él me ve así como... como su hermanita menor. Él no me toma en cuenta. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa contigo, Maricuza? Alfredo puede pensar que tú eres una niña. Pero eso no es verdad. Tú eres una mujer y cuando una mujer quiere un hombre siempre lo consigue. No importa lo que tenga que hacer, no lo consigue. Luisa es de la que no repare nada hasta conseguir lo que quiere. Pues es injusto de parte de Luisa enseñarse así con esa muchacha. Ella no tiene la culpa de ser una hija natural y mucho menos de la decisión que se quiere de traer a vivir de esta casa. Lo sé, Antonio, lo sé, pero... Oye, quisiera hablar con Guadalupe. Ella salió. ¿Salió? Sí. Se empeñó en ir de compras. Entonces yo me sacrifiqué de salir y le puse el chofer a su disposición. Como ves, no soy tan perversa como crees. Pues me preocupa que esa muchacha haya salido. ¿Por qué? Porque fue víctima de un asalto el día que yo la traje a esta casa. Afortunadamente no pasó nada, pero ya la policía está investigando el asunto. Bueno, los asaltos son cosas de todos los días. No, pero no en el caso de Guadalupe. Ahí tengo grandes sospechas para preocuparme. Esequiel sabía algo, sabía que la vida de Guadalupe corría peligro. ¿En serio? ¿Pero por qué iba a pensar eso Esequiel? Bueno, lo cierto es que Esequiel dejó una carta con una orden la cual decía que si algo le pasaba a su hija esa carta fuera directamente a la policía. Así es que Esequiel sospechaba que alguien quería atentar contra su hija y sabía perfectamente quién era. Está muy bonita. Gracias, señor. ¿Qué me trata, señor? Dime tú. Somos jóvenes, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez un día tú y yo podemos... oiga, señor. Este no es el camino para la casa. Yo le di otra dirección. Sí, pero es que antes tenemos que hacer una diligencia. No te preocupes. Qué rápido. señor, ¿dónde estamos? Estamos cerca de la casa de la casa. No sabemos. No sabemos. Esperame un momento que tengo que hacer una llamada telefónica. Yo le di otra... la casa. Ese quien se volvió completamente loco. No sé cómo se me ocurrió dejar una carta a la policía. Evidentemente, pensaba que alguien querría hacerle daño a su hija. A esa muchacha, Carlos, por favor, pero si ya no es nadie. Es una pobre y feliz, iliciada para colmo. Bueno, tanto como iliciada... Ese quien lo hizo todo mal, ni siquiera pudo tener una hija sana. Luisa. Por favor, Carlos, tú la viste, viste como cojea, parece un garabato. Luisa, por favor, es la hija de Ese quien, hay que respetar eso por lo menos, ¿no? Ese quien no se merece nada de mí, ni siquiera respeto. Fue un abuso de su parte imponerme a esa hija medio anormal que tuvo. Y ahora, para colmo, la maldita carta. ¿Qué es lo que dice la carta, Antonio? A ver, ¿qué es lo que dice? Porque tú la leíste, ¿verdad? No, pero supongo que ahí estará escrito el nombre de la persona de la cual sospechaba Ese quien. Debo ser, no hay nada, comprendo. Pero, oye, Luisa, ¿eh? ¿Qué es lo que dice la carta que se envía? ¡Gracias! ¿En qué quedaron? ¿En qué quedaron? Dime. Todo listo, cuchifeo. La llorga trae para acá. Esta vez nadie podrá impedir que terminemos el trabajo. Y esta vez nadie puede impedir que yo me divierta un poco. Cuchifeo. Cuchifeo, carajo. Cuchifeo, tú vas a acabar mal, ¿tú sabes? Un profesional no le interesa otra cosa que terminar el trabajo lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!